Mujeres al Máximo 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 siento un llamado donde yo tengo carga, por ejemplo, si yo estoy aquí por una razón, ¿verdad?, ¿cuál es esa razón?, ¿por qué existo?, y si existo, ¿por qué?, ¿qué puedo hacer para cambiar con lo que yo no me siento bien?, ¿verdad?, entonces, al moverme de esa manera, voy encontrando el propósito de Dios para mi vida, y eso es lo que lo hace especial este material, porque imagínate tú, bueno, todas las que estuvimos participando de ese seminario, ¿verdad?, encontrar cuál es ese llamado de Dios para mi vida, y veíamos en cada una de las mujeres tan especiales como Dios les ha dado a ellas una carga por hacer algo en su ambiente de influencia, por hacer algo con los dones que Dios le ha dado, y están ahí listas, ¿verdad?, y transformando como tú, ¿verdad?, que descubriste que tu deseo es trabajar entre mujeres, ¿verdad?, y cómo lo vas a hacer, ¿verdad?, ¿dónde lo vas a hacer?, pues el Señor te ha dado todos esos recursos, todos los dones, tu facilidad, tu simpatía, todo lo que tú tienes para ser usado, para influenciar a otras y ayudar a otras mujeres. Qué bonito, Luchi, que podamos encontrar nuestra misión, y que este material nos ayude a definir esa misión. Muchas mujeres estamos quizás sin propósito, no sabemos cuál es verdaderamente nuestro llamado, para qué Dios nos ha llamado, y muchas hemos estado a través de muchos años en las iglesias, pero al encontrar el significado de nuestra vida, en cualquiera sea la etapa de nuestra vida, porque me imagino, como bien lo aprendíamos, que este es un material para cualquier etapa de nuestra vida, independientemente de cuál es nuestra etapa, podemos encontrar y redefinir nuestro destino, que esa es parte de lo que vamos a estar hablando también en el Congreso, y es parte de lo del lema de nuestro Congreso, libre para cumplir nuestro destino, pero, ¿cómo lo vamos a cumplir si no lo conoces? Y cambia también, es bueno que tú lo mencionaste, ¿verdad?, de acuerdo a cada etapa de la vida que nos toca vivir, ¿verdad?, cuando estamos recién casadas, o todavía solteras, ¿verdad?, tenemos ciertas habilidades, ciertos dones y cierta influencia con cierto tipo de personas. Luego, al ir caminando por la vida, ¿verdad?, uno se casa, o tienes tu carrera, comienzas a tener hijos, ¿verdad?, o si sigues soltada, ¿verdad?, encontrar cuál es esa misión que Dios tiene para ti, de acuerdo a tus dones, a tus intereses, y con lo que Él te ha equipado. Entonces, nada más es cuestión de enfocarnos, de irnos reenfocando, de saber cómo ponerlo en práctica, de descubrirlo, porque a veces ni sabemos que eso es lo que nos gusta, o para eso es lo que Dios nos ha equipado, ¿verdad? Nada más es ayudarnos juntas, y lo bonito es que no solamente es el contenido del material, sino también el desarrollar relaciones, ¿verdad?, de mentoría o de coaching entre las compañeras. Eso es muy lindo, porque las experiencias enriquecen, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos mujeres solas, ¿verdad?, que no sabían que podían tener una misión en la vida, ¿verdad?, solo porque ya los hijos se fueron de casa, o porque quedé sola, perdí a mi esposo, perdí a mi pareja, entonces, ¿y ahora qué hago?, ¿verdad? Se acaba su mundo. Es como que todo el mundo de ellas, en algún momento, pensaron que el centro de sus vidas era su esposo, sus hijos, el trabajo, mucha gente pierde su dirección, pierde el significado de su vida, y muchos ahora, desgraciadamente y tristemente, tenemos que decirlo, Luchi, están buscando la opción en quitarse la vida, porque no encuentran dirección para sus vidas, perdieron la dirección para sus vidas, perdieron el aferrarse, o nunca aprendieron cómo aferrarse a la fuente. Tal vez, quizás no un extremo también, ¿verdad?, de estar pensando en un suicidio, pero sí vivir vidas tristes, ¿verdad?, en depresión, y lamentándose. Hace poco conocí a una señora que me preguntaba, al saber ella que yo ya estoy sin hijos, que este año, los últimos seis meses hemos estado por primera vez en 32 años de matrimonio sin hijos, ¿verdad?, entonces ella me decía, pero yo no te veo triste, a mí se me derrumbó mi mundo, yo no sé qué hacer, no sé, no le encuentro sentido, estoy sola, ni siquiera tengo, me decía ella, deseo de cocinar o de preparar algo, porque solo mi esposo y yo. Entonces, cuando yo le contaba cómo a mí me ha ayudado mucho el prepararme mental, emocional y espiritualmente para esta nueva etapa de la vida, y le contaba cómo este material también me ha ayudado a recordar esos principios y a prepararme, ¿verdad?, para esta nueva etapa. Era nuevo para ella, no lo sabía. Por cierto, es una de las personas que están en lista de espera, porque me dicen, cuando vaya a comenzar el próximo me avisan, ¿verdad?, pero sí es muy importante prepararnos para todas esas diferentes etapas que nos toca vivir. Y te digo, personalmente, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿verdad?, el enfocarme, que es una nueva etapa, no me define lo que yo hago, sino simplemente es un rol, ¿verdad?, el ser mamá es un rol, y yo lo comparto con mi esposo, el hombre que Dios me dio. Puede ser que otra mujer sea sola, no haya vivido eso, pero el hecho de estar sola no quiere decir que es infeliz, ¿verdad? Tienen que encontrar cuál es ese propósito de Dios para ellas y vivir de acuerdo a ese propósito y disfrutarlo, y poder así ayudar a otras, o sentirse que su vida tiene un propósito, ¿verdad? Esa es la clave, yo creo, para vivir vidas plenas, que sintamos que, y que sepamos que estamos haciendo algo de bien, algo con lo que sentimos satisfechas y realizadas también. Qué lindo, el que podamos descubrir cosas que están ahí, como me encantó una enseñanza, y yo quisiera que tú la profundizaras un poco, cuando hablamos de un pozo de petróleo, ¿verdad? Hay tantas cosas que sacar y que no sabemos toda la riqueza que Dios tiene para nosotras, pero es como que limitamos a un Dios a nuestra mente, imagínate, tan finita, tan pequeña, cuando Él nos ha dado tantas cosas como un pozo de petróleo, no sabemos que lo tenemos por ahí, pero que Dios nos ha dado esas cosas para poderlas disfrutar. Sí, esa es la historia del hombre que vivía en un terreno, ¿verdad? Un poco árido, sin saber qué hacer con él, y estaba él parado sobre un yacimiento de petróleo, una riqueza, pues, casi que infinita. Pero el punto es que podemos estar así, de esa manera, viviendo nuestra vida, sin saber la riqueza que podemos aportar, o la riqueza con la que podemos dar a otros, ayudar a otros. Si yo, mi don es ayudar, afirmar, animar a otros, y no sé que ese es mi don, puedo nada más estarlo usando, ¿verdad? Y soy una buena amiga, porque escucho, porque animo, porque afirmo a otra persona. Pero si yo sé que eso es algo que es valioso en mi vida, y que lo puedo hacer fácilmente, y lo enfoco a una audiencia específica, por ejemplo, me puedo enfocar en niñas universitarias, ¿verdad? O en niñas de bachillerato, o en... Escojo una audiencia y me aboco a eso. Mira, hace poco estaba hablando con un médico, que me encantó mucho. Su profesión es la medicina, pero él ha descubierto que los dones que Dios le ha dado, los puede usar para también beneficiar al menos privilegiado. Y me decía que en el contacto con otras personas, acaba de descubrir que nosotros, acá en el país, tenemos una población indígena lenca. ¿Tú sabías que existen los lencas todavía? Yo no sabía, yo no sabía. Y él me contaba cómo él siente el deseo, y está buscando la manera, tiene ya los contactos, y va a hacer la visita a esta zona, es una zona del oriente del país, en donde va a comenzar a hacer un trabajo de investigación, porque yo le preguntaba, ¿y sabemos la población? No, me dice, no sabemos nada todavía, solo sé que existen, están ahí, los he visto, a uno que otro, uno de ellos es mi contacto, y me está llevando, me dice, a esta zona, que es una zona rural, en el oriente, en donde voy a empezar, me dice, a levantar el censo, a conocerlos, viven aislados, y en una extrema pobreza. Y su deseo es ayudarles. Así que, otra manera más de poner sus dones y su conciencia, digamos, ¿verdad?, acerca de las necesidades del prójimo, para beneficio de este grupo, ¿verdad?, muy enfocado. Y es que hay tantas necesidades, hay tantas necesidades que como mujeres vemos, somos sensibles, pero tenemos que enfocarnos, tenemos que buscarnos en esta dirección para ser efectivos en lo que Dios quiere que hagamos. Así que yo quiero que ustedes no se pierdan la dirección, que no se vayan muy lejos, y se queden pendientes con más de este programa de Mujeres al Máximo TV. Ya regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso en este programa especial de Mujeres al Máximo TV, platicando con mi buena amiga Luchi de Leyva, una de las conferencistas invitadas para nuestro cuarto congreso de Mujeres al Máximo Libres para cumplir nuestro destino. Y por eso te he querido invitar para que nos hables acerca de esta serie tan linda, este material tan hermoso que ya anda en lejanas tierras por ahí. Mujeres queriendo saber más de cómo encontrar su propósito y su llamado. Pero también te queremos conocer un poquito más a ti. ¿Cómo te involucras en todo esto? ¿Cómo Dios te llama? ¿Cómo tú vienes a formar parte de la cruzada estudiantil? Así en breve, porque está... Bueno, mire, nos fue muy corto un viaje para poder... Juntas tuvimos un viaje y se nos fue tan corto para podernos conocer y para poder hablar de tantas historias tan lindas que tú tienes, Luchi. Pero me gustaría que la audiencia te pudiera conocer también y que pudieras saber a quién van a ir a escuchar este próximo 14, te iba a decir, 16 de febrero. Es que el 14 es importante también. El 14 también, por favor. Es una historia bien larga, pero condensadamente creo que puedo comenzar en mi adolescencia, ¿verdad? En los años preparándome para la universidad. Bueno, no hace tanto, pero... En la adolescencia comenzando ya a entrar a la universidad, esos años en que a mí me tocó, estuvo cerrada y decidí buscar trabajo porque comenzaba recién la guerra civil acá. Entonces, el día que yo comencé a trabajar en un lugar, llegó a trabajar otra señorita, igual que yo, recién graduada de bachillerato, y nos hicimos amigas inmediatamente. Y resultó que ella era la hija del director de La Cruzada aquí en el país. Entonces nos hicimos muy amigas, yo no sabía qué era eso ni nada y ella no me lo mencionó. Pero esa semana que nos conocimos me invitó a ver una película en un hogar, en una casa de unos amigos. Y luego, era un grupo de jóvenes que al terminar de ver la película comentábamos, nos reuníamos en grupo y comentábamos la película acerca de qué nos había parecido. Y esa película trataba acerca del perdón. Y fue muy interesante la manera como abordaba la película acerca de este hombre que habiendo vivido una guerra en Corea, pudo perdonar a los asesinos de su familia, de sus padres y de su esposa. A mí me impresionó muchísimo y me di cuenta que yo misma necesitaba perdonar y recibir el perdón de Dios. Entonces fue una conversación muy interesante y muy larga y entendí que yo tenía que aceptar el perdón de Dios. Y comenzó mi caminar en la vida cristiana, una sed increíble por conocer quién es Dios y qué dice la Biblia. Todos se ríen de mí cuando en la cruzada me preguntan ¿Y a ti quién te discipuló? ¿Quién te ayudó a conocer más? Cuéntanos, cuéntanos, que no vamos a ver. Y yo les digo que es que era una sed tan grande que yo me compré toda la serie de edificación, libros de edificación que tiene cruzada, y yo solita empecé a leerlos y a contestarlos y a leer mi Biblia. Luego quería ser bautizada porque yo quería dar evidencia de lo que Dios había hecho en mi vida. Comencé a hablar con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con todo el mundo. Y así fue como comencé. Y luego, años después, yo descubrí que al estar en un trabajo y hacer las tareas propias del trabajo que me tocaba desempeñar y tener conflictos en cuanto a la integridad, por ejemplo, que tenía esa empresa, yo no compartía eso. Entonces yo decía, ¿cómo me voy a estar peleando toda mi vida? Porque me están pidiendo hacer cosas que van en contra de mis principios, de lo que yo estoy descubriendo que son valores, que valen la pena vivir y practicar, y en parte valores que me habían enseñado en mi hogar, mis padres. Entonces decidí renunciar porque no era congruente con lo que yo estaba descubriendo. Y entonces decidí, ¿verdad? No quiero usar mis habilidades, los dones, lo que yo sé, en algo que me va a crear conflicto. Y conocía el trabajo de la cruzada y yo decía, esto sí, ¿verdad? Es algo que vale la pena invertir uno su vida, los años, la energía, todo lo que uno puede hacer, porque es algo que tiene un valor eterno, ¿verdad? Ayudar a otras personas a encontrar quién es Dios y cómo vivir una vida bajo principios y una vida en la que yo pueda seguir, pues, no teniendo el conflicto ese, pero al mismo tiempo sabiendo desenvolverme, aún si me toca vivir en un lugar en donde no se vive bajo principios. Claro. ¿Verdad? Así que por eso decidí, fue el año 81, desde entonces. ¡Wow! Una larga caminata con el Señor y el Espíritu Santo guiándote. Eres el Espíritu Santo poniendo hambre en tu vida, hambre por conocerle. Y la cruzada de ti le ha hecho un trabajo tan especial a través de las universidades. Tú te involucraste mucho en eso, en todos esos años que, obviamente, estuvimos en un conflicto armado, pero Dios te estuvo preparando y te estuvo enseñando muchas cosas. Y precisamente aquí es donde tú conoces a tu futuro esposo en aquel espacio. Cuéntanos de... ¿Cómo formas tu familia? Mi amiga, Margarita, es hermana de mi esposo ahora, pero en ese entonces ella era mi amiga y a través de ella lo conocí a él. ¿Verdad? Éramos un grupo de jóvenes participando, conociendo el movimiento y conociendo más de Dios y unas amistades muy sanas. Todos esos muchachos que yo conocí, muchachas, me desafiaron mi vida porque era un grupo nuevo. No que yo tenía amigos que no valieran la pena, sí, pero tenían una perspectiva diferente acerca de la vida. Y eso me impresionó mucho. Entonces comenzamos a salir en grupo, a conocernos, y comenzaron a verse los ojitos por ahí. Y luego, después de tres años y medio de noviazgo, nos casamos. Estuvimos, inmediatamente nos fuimos a México a trabajar en la oficina de la Cruzada para América Latina y México. Es que es un ministerio internacional, o sea, está en todas partes del mundo. Sí, 192 países. ¡Wow! Entonces nacieron allá nuestros dos hijos mayores. Luego regresamos al país, continuamos todo el conflicto armado, lo vivimos acá. Y justo cuando se estaban firmando los acuerdos de paz, fuimos invitados a trabajar fuera del país nuevamente. Y realmente regresamos al país precisamente porque queríamos ayudar a nuestro país. La veíamos, mientras estábamos viviendo en México, ya la guerra había comenzado. Y no nos sentíamos bien vivir tan en paz, tan a gusto, cuando aquí en nuestro país había tanto sufrimiento. Y sobre todo los universitarios, con los que ustedes trabajan. Sí, y realmente decidimos regresar por eso. ¡Wow! Estuvimos, luego al firmarse la paz, dijimos, bueno, ya es tiempo de salir, podemos pensar en salir ahora. Ya hicimos, contribuimos con nuestro granito de arena. Salimos, nuestro plan era salir para Brasil. Yo estaba aprendiendo portugués, preparándonos mentalmente para ir allá, pero fuimos desafiados a movernos a Estados Unidos, específicamente a Miami, porque ahí estaba la oficina en ese entonces para América Latina. Honestamente yo no me quería ir, le tenía pavor. El Señor, mis hijos estaban en edad pre-adolescente, varones, y yo le tenía pánico a salir y criar hijos varones, toda su adolescencia en una sociedad que se sabe solo lo malo, ¿verdad? Pero en realidad fue una bendición. El Señor antes de salir me dio una promesa que yo la he tomado para el resto de mi vida. Jeremías 29.11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y realmente fue así, un futuro y una esperanza. Diez años después decidimos regresar al país. Fue muy difícil también porque los hijos mayores estaban comenzando su universidad, ya nos había nacido un tercero allá, Andrés, y Héctor y Daniel decidieron quedarse. Así que fue soltarlos, ¿verdad?, en sus primeros años de universidad. Y igual, otra vez, ¿verdad?, en fe, de nuevo, creerle al Señor que él tenía planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza a ellos. Y gracias a Dios así fue. Él ha cumplido su palabra, su promesa. Ahí están, el mayor ya se casó, ya me hizo graduarme de suegra. Muy pronto que salió de abuelo, pero no sabemos todavía. No sabemos todavía. Y sí, ¿verdad?, es otra etapa también. Al volver acá regresamos ya solamente con un hijo, que ha sido nuestra bendición, ¿verdad?, de esos años. Si no hubiera nacido él, después de trece años, ¿verdad?, hubiéramos regresado con las manos vacías. Dios sabe lo que hace. Justo en el tiempo que él necesitaba también estudiar y formar su carácter y todo, regresan al país. Pero ya se fue. Y ahora, diez años después, ya le toca salir también. De igual manera, ¿verdad?, para él sus planes de bien y no de mal, el Señor nos ha demostrado. Es una historia increíble esa de la educación de Andrés, pero ahora él tiene una beca de estudios, fuera del país también, y está preparándose muy feliz sabiendo que Dios lo tiene ahí. Y me encanta la vida de Luchi porque ella ha sido una madre, una misionera, ha llevado todo como que al mismo tiempo. Y eso es bonito porque el testimonio que ahora vemos en tus hijos son la evidencia de tu caminar junto con tu esposo, porque juntos han criado a tus hijos, han visto los desafíos como hijos de misioneros, por ejemplo. Y el destacar, porque ellos están en un lugar de mucha influencia, en donde ellos se encuentran, bueno, recibiendo y aprovechando las oportunidades que Dios les envía. El saber de que son hijos de misioneros, pero que también Dios ha provisto de tal forma que ellos puedan tener una vida que ellos han anhelado para cumplir sus sueños. Así que me encanta de verdad tu historia y me encantaría hacer una serie de programas con Luchi para que pudiéramos conocer todas esas historias tan impactantes de provisión, de cuidado, de tantas cosas tan interesantes que cada uno de nosotros como mujeres podemos aprender, pero que son el producto para lo que ahora tú haces, Luchi. Lo que tú haces, lo que comentamos en el segmento anterior, tu nido no está vacío, al contrario, está lleno de experiencias, pero con muchas cosas ahora que emprender, muchos planes, ya, bueno, no sé si tú lo vas a comentar, pero que te vas tan bien nuevamente. Y es como saber que estás en las manos del Señor, eso te da un gran significado, me imagino. Sí, sí lo es. Pero con relación a los hijos, yo solo quiero decir algo, que es muy verdad en nuestra vida. No me puedo tomar, ni mi esposo ni yo, el mérito de haberlos criado, y que por eso tenemos esos resultados. Solamente podemos decir que es la gracia y la misericordia de Dios. Porque hemos visto padres quizás mucho más abnegados, mucho más entregados unos que otros, y sus hijos han tomado otro rumbo. Sí. ¿Verdad? Eso es un misterio que yo no tengo respuesta para eso. Puedo contar, puedo ver algunos principios que hemos practicado, errores que hemos cometido, ¿verdad? Faltas, hemos tenido que pedirle perdón a ellos como hijos. Hemos vivido muchas situaciones, pero en realidad quiero destacar eso, la gracia y la misericordia de Dios. Definitivamente. Qué lindo que podamos entonces entender, me encantó, es el corazón de Luchi, y me encanta eso, el que ella pueda abrir su corazón y que ella pueda expresar que somos vulnerables, que somos igual que todas las mujeres, el que nos dediquemos al ministerio no significa que no tengamos luchas, que no tengamos desafíos, pero con el Señor, con la gracia del Señor, con su misericordia, podemos ser buenas madres, podemos ser buenas esposas y podemos encontrar la dirección para nuestra vida. Así que eso es lo que estamos platicando con Luchi, mi amiga, pero yo quiero que ustedes no se muevan, nos vamos nuevamente a otra pausa, pero ya vamos a ver. Buenísimas noticias. Este próximo 16 de febrero será el cuarto congreso de mujeres al máximo, libres para cumplir nuestro destino. Salmo 37.5 dice, Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Si buscas propósito, significado, una nueva dirección a tu vida, o si anhelas con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios, no puede faltar aquí en Iglesia del Camino. La entrada es completamente gratis, a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía. Habrán entrevistas, conferencistas invitadas, administración, regalos especiales de nuestros patrocinadores y mucho más. Simplemente no puede faltar. Recuerda, cuarto congreso de mujeres al máximo, libres para cumplir nuestro destino. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Un fin de semana más. Bienvenidas nuestras hermanas y hermanos. Hombre, sabemos que nos escuchan siempre, así que vamos a tener un tema muy interesante. Y es acerca de lo que las mujeres andamos en las carteras. ¿Se imagina? Todo lo que nosotros andamos ahí. Como seguimos hablando, Janet, ¿cuáles son los problemas que nosotros podemos observar cuando estamos usando las planchas? Mujeres al máximo es belleza total. Son consejos y tips para que vivas tu belleza al máximo. Línea extrema, marca el 2288-0012 y ponte en contacto con nosotros aquí en Carina. Lee al máximo. Te motivamos a la lectura para que tú puedas tener buenísimas sugerencias de temas de libros de actualidad y así puedas ser una mujer que lee y crece al máximo. Y bueno, estamos de regreso ya en la recta final de nuestro programa. Y bueno, estamos hablando de estos buenísimos temas con Janet. Yo no quiero que usted se mueva porque vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Nuevamente de regreso en este programa especial de Mujeres al Máximo TV, hablando en una edición especial para el cuarto congreso de Mujeres al Máximo, libres para cumplir nuestro destino. Y por eso hemos invitado a Luchi para que también nos hable un poquito de lo que vamos a estar hablando en el congreso, que es acerca de la mujer y su significado, encuentra dirección a tu vida. ¿Cómo encontramos un poco para ir adelantando esa dirección? No es nada difícil, no es complicado. Lo único que sí tenemos que estar claras, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué yo debo reconocer que soy especial? ¿Por qué decimos que somos únicas? Pero para llegar a ese punto, en reconocer que yo soy especial, tengo que aceptarme como soy, pero para aceptarme como soy, tengo que aceptar quién es Dios, ¿verdad? Y estar conectada, estar segura de mi conexión con Él, de mi relación con Él. Porque de esa manera puedo aceptar su palabra, lo que dice acerca de mí, ¿verdad? Que soy su creación, que soy especial, que me ha hecho con un propósito, que me ha dejado varias tareas para realizar. Entonces, pero eso es, universalmente nos dice eso a todos en la Biblia. Pero para mí personalmente tengo que descubrir eso, ¿verdad? Ese propósito. Entonces, tengo que estar bien en mi conexión, en mi relación con Dios, tengo que estar bien conmigo misma para poder estar bien con los demás. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron, verdad, a Jesús cuál es el primer gran mandamiento, el más importante de todos? Es amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí están encerrados como círculos concéntricos, ¿verdad? Dios, y luego la gente podría decir a los demás, pero no, tiene una condición, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no me he aceptado y me amo a mí misma y me acepto como soy, entonces va a ser bien difícil. Por eso a veces tenemos muchas, muchas roces con otras personas, porque si yo no me he aceptado como soy y entra al salón otra persona que tiene todo lo que yo no me he aceptado todavía, casi que va a percibir mi rechazo, envidia, mi dolor de mi corazón. Entonces, es muy importante que estemos seguras de eso. Entonces, en el Congreso vamos a estar hablando un poquito cómo se logra eso, cómo se hace eso, ¿verdad? Y también cómo yo descubro la dirección que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo de una manera rápida podemos interactuar. Vamos a trabajar un poquito también en dinámica de grupo pequeño, ¿verdad? Bueno, tienes la libertad de hacer en tu conferencia lo que tú quieres. Unos ejercicios, unas dinámicas y se van a dar cuenta cuánto nos necesitamos de vivir en comunidad, de vivir en relaciones sanas. Y vas a ver cómo de no conocernos, porque todas las que vamos a estar ahí no nos conocemos, no sabemos, estamos orando por quienes van a venir y si tú estás pensando en venir, por favor, decídelo, anímate y vamos a estar esperándote allá. Pero el punto es cómo, sin conocernos, pero con sólo intercambiar dentro de una dinámica cierta información, vamos a sentir como que nos conocemos de siempre y vamos a darnos cuenta cómo cambia la relación completamente. Exactamente. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para cada una, que vivamos en relaciones sanas, en relaciones abiertas, pero de mucha cercanía, de mucha conexión. Y para eso se necesita que seamos abiertas, vulnerables, que podamos hablar de nuestro corazón. Y vamos a estar aprendiendo un poquito de eso. Qué bonito, ya me siento como con muchas ansias de que nuestro congreso pueda dar inicio a este próximo 16 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, en Iglesia del Camino. No se lo pierda, tiene una invitación con nosotros. Mire, si usted necesita dirección, si usted necesita reenfocar su vida, Luchi, cuando andamos en otros países necesitamos el GPS, ¿verdad? Ese GPS que nos redirecciona si nos confundimos de carretera. Ese aparatito tan fabuloso que se conecta con el satélite, yo como que soy una gran experta, pero más o menos para dar la idea, es como buscar la dirección a través de nuestro Padre Celestial. Nos hemos perdido, muchos nos hemos desanimado, nos hemos cansado. Muchas de nosotras estamos cansadas, estamos quizás desanimadas, no queremos seguir en nuestro camino. Otras ni siquiera lo han encontrado, están extraviadas, están perdidas, no lo conocen el camino porque ni siquiera han entablado una relación con Jesús. Pero este próximo 16 de febrero, quiero que usted no se pierda esta cita con nosotros. Tenemos invitados muy especiales para que nos puedan ayudar a encontrar esa dirección. Salmo 37.5, me encanta, me imagino que a ti también. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero también en la nueva versión internacional me gusta el verbo actuará. Imagínate qué lindo que Él va a actuar si nosotros confiamos en Él y si le encomendamos todos nuestros caminos. Sabemos que tenemos un destino que cumplir, que tenemos que llegar hacia ese destino, pero si no tenemos la dirección, ¿cómo vamos a llegar? Y lo bueno es que van a haber otras mujeres ahí que han experimentado eso también igual que nosotras. Hay muchas que van a estar ahí, que conocemos de primera mano las cosas que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, a pesar de. A pesar de. Yo recibo muchos consejos o mensajes por mi Facebook, nada menos hace poco una que está muy relacionada en la iglesia pero ha caído en la pornografía y me dicen, no sé cómo salir de esto, no sé cómo redireccionar mi vida, estoy atrapada en esto, mis hijos están siendo afectados por esto, mi matrimonio está siendo afectado, pero no le he podido decir a nadie, estoy completamente aislada, me siento atrapada. Bueno, imagínate cómo está esta mujer. Lo que yo le invito a mujeres que están en esta situación u otras situaciones de enfermedades, muchas personas están padeciendo de enfermedades muy fuertes y pues nosotros queremos ayudarlas, queremos ministrarles, queremos darles palabras de ánimo, no se lo pierda por favor este próximo 16 de febrero. Pero también hay otras herramientas, hay otros materiales que quiero que también podamos conocer, no echen esto que nos falta de la entrevista, que ustedes como mujeres de hoy, que este es el brazo de la cruzada estudiantil exclusivamente para mujeres, ustedes están elaborando ahora, hemos puesto en marcha este proyecto, el proyecto de Reflexiones de Esperanza, que se basa en una hermosa película, yo creo que nos hables acerca de esto. Tú me tocas los botones, que son mi pasión. Yo sé, yo sé, y por eso los activo. Esta estrategia, Magdalena, se basa en la película, ¿verdad? Es una película de 80 minutos en donde narra la historia de María de Magdala y cómo ella de primera mano vivió cerca de Jesús y vio, ¿verdad? Cómo él se relacionaba con otras personas. Pero especialmente la película recoge las experiencias de otras mujeres viviendo alrededor de Jesús. Entonces, son varias vidas que él tocó, ¿verdad? Por ejemplo, María misma, su mamá, la viuda de Naín, la mujer enferma del flujo, la mujer de Samaritana. Entonces, todas esas mujeres tuvieron algo en común y es que tuvieron una experiencia que transformó su vida tan solo por interactuar con Jesús o recibir de él sanidad. Sanidad a veces física por una enfermedad, sanidad emocional o sanidad en cuanto a sus relaciones en su comunidad, como la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio, ¿verdad? Entonces, mujeres que habían sido rechazadas porque eran consideradas inmundas por una enfermedad o por su estilo de vida. Entonces, son mujeres con las que es muy fácil identificarnos. Aunque son mujeres que vivieron en la época de Jesús, pero la vivencia de ellas nos puede hacer identificar la vivencia nuestra hoy en día. Entonces, esa ha sido la experiencia con este material, que a través de diferentes culturas, a través de todo el mundo, esta película y el material de seguimiento que tenemos, que es Reflexiones de Esperanza, el que tú mencionabas, que tiene una guía de líder y guía de la participante para estudios en grupo pequeño, estudios bíblicos en grupo pequeño, es increíblemente de un efecto transformador en la vida de las mujeres. porque a través de las preguntas que tiene cada capítulo, cada sesión estudiamos a una de estas mujeres y cada una de esas sesiones tiene preguntas muy al grano, que apelan mucho al sentimiento de una mujer y a la vivencia de una mujer. Entonces, las preguntas con las que trabajamos me encantan, porque igual, fueron diseñadas por mujeres, para mujeres, y cuidando mucho la base teológica, ¿verdad?, que Cruzada es muy cuidadosa con eso, pero preguntas como, por ejemplo, ¿es difícil para ti creer que Dios te hizo de la manera que eres? ¿Por qué? Cuando estamos estudiando, por ejemplo, el Salmo 139, ¿verdad?, que Dios dice que a través del salmista está expresando que sus ojos vieron nuestro embrión desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Entonces, después de leer todo ese capítulo que habla, lo especial y cómo Dios, desde antes de nacer, Él nos había visto, la pregunta es, ¿es difícil para ti creer que Dios te hizo como eres? ¿Por qué? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, ¿la mujer tiene la oportunidad de expresar sus dudas? ¿Verdad? Muchas veces yo he escuchado, sí, pero tengo conflicto en creer eso porque me ha pasado esto y esto en la vida. A veces han sido situaciones en que nosotras como personas tomamos decisiones equivocadas. A veces es porque no tenemos respuesta, porque una situación se salió fuera de control. La mayoría de las veces tiene que ver con decisiones equivocadas. Entonces, estar convencidas, darnos cuenta de ese tipo de situaciones nos ayuda a entender un poco lo que estamos viviendo. Pero procesarlo, mira, yo he escuchado también en otras situaciones, al estar en el estudio de seguimiento, mujeres que no quieren hablar. Y dicen, no, yo no quiero. Porque todo es de compartir experiencia, ¿verdad? Y compartir la opinión o por qué yo pienso o digo eso. Y he escuchado mujeres que no quieren. Pero al escuchar todo lo que las demás están diciendo, se dan cuenta que lo de ellas no es nada. Comparado, ¿verdad? Con una violación, comparado con un rechazo, o de un abandono, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta también, en este tipo de ambiente, creando un ambiente de confidencialidad, creando un ambiente de vulnerabilidad, al que se presta este estudio, que nos ayuda a crear ese ambiente, nos damos cuenta cuánto necesitamos tener un lugar seguro en donde abrir nuestro corazón. Porque tú decías muy bien hace un rato, vamos caminando por la vida, muchas veces cargando cosas con las que ya no podemos, nos cerramos, ¿verdad? A recibir ayuda, o a tan solo por compartir lo que hemos vivido, podemos bendecir a otros. ¿Verdad? La palabra dice que nuestras tribulaciones también sirven para consolar a otros. Y yo he descubierto eso. Es cierto. Cuando yo abro mi corazón y cuento de dónde yo vengo, o con qué he luchado, estoy bendiciendo a otra persona que tal vez está comenzando a vivir y puede evitar irse por ese camino, o lo está viviendo, ya no se siente sola, porque si tú también has experimentado algo así. Entonces, es un acompañamiento muy lindo, muy especial, que este tipo de materiales crea ese ambiente, ese lugar seguro, ese estado de sentirnos y aceptarnos con todas nuestras vulnerabilidades, con todas nuestras debilidades, con todas las luchas que estamos viviendo, porque no estamos en un mundo perfecto y no somos perfectas. Estamos en un caminar hacia la recuperación de donde sea que venimos, o hacia la transformación que Dios quiere que vivamos. pero Él nos ha redimido y Él nos acepta y nos ama como somos. Pero ahí donde estamos, ahí donde tú estás, no importa cómo te sientas, Dios te ama y tiene un propósito para ti. Así que, vamos a estar escuchando un poquito más de todo esto, ¿verdad? Sí, definitivamente, y es una estrategia evangelística 100%, pero nosotros en Iglesia del Camino la hemos implementado con nuestro liderazgo de mujeres, con los diferentes ministerios que se han dedicado a trabajar con la mujer. Y luego ellas han reproducido la serie en sus diferentes miembros de estos ministerios. Así que, ha sido una bendición el poder disipular con este material a nuestras mujeres que ahora también pueden hablar de sus experiencias, que pueden conocer de primera mano las experiencias de otra, como tú bien lo decías, con unas preguntas tan sencillas, pero contundentes al corazón, preguntas transformadoras. Y me encanta la manera como en la Iglesia del Camino lo han usado, ¿verdad? Equipando primero a todo el liderazgo y luego a toda la membresía. Y ya van a estar en la etapa, listas para salir y usarlo como una estrategia evangelística para atraer nuevas personas. ¿Te imaginas tú cuando tus líderes y los miembros de la Iglesia estén abriendo su corazón con gente nueva, con gente totalmente que no entiende el amor, el perdón de Dios, pero abriendo su corazón, compartiendo, contando, siendo testigos, ¿verdad? de lo que Dios ha hecho en sus vidas, otros van a querer ser parte de eso. Así es que yo espero, oro, ¿verdad? en el Señor que esto sea un avivamiento que venga a la Iglesia. Definitivamente y eso es lo que queremos que ustedes vengan, vienen a nuestro Congreso líderes de diferentes iglesias, mujeres que ya me están inscribiendo, hermana, enviamos a grupos de nuestras iglesias, de mujeres, por favor, envíenos más información. Ya muchas líderes están que ya por algunos años también nos han acompañado, ya se están apuntando para estar con nosotros en este Congreso donde ofrecemos todas estas herramientas, les ayudamos y vamos a tener noticias de cómo le vamos a estar ayudando a usted, le vamos a estar facilitando junto con Mujeres de Hoy herramientas para que usted también lo pueda llevar a su Iglesia y usted puede hacer parte de ese avivamiento que Dios quiere traer a las mujeres, restaurando corazones, trayendo transformación de vidas, que eso es lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón. Luchi, quisiera que pudieras invitar a la audiencia a hacer una invitación final para que puedas animar las avenidas a estar con nosotros. Con muchísimo gusto, si ustedes están pensando, anímense, por favor, deje de pensarlo, anímese, llame, inscriba, reserve su cupo, estamos esperándolas con los brazos abiertos, habrán otras oradoras que las van a bendecir también de otra manera, pero juntas va a ser una fiesta. Yo anticipo y estoy orando, Rosario, que el Señor le bendiga, le siga usando, muchas gracias por abrir todos estos espacios, gracias por ser parte de esta comunidad, de verdad, en amor, en Cristo, parte de la Iglesia universal aquí en el país, ser otro eje más, verdad, de unidad y promover este tipo de eventos porque de veras es una bendición, va a ser una bendición, lo es ya, una bendición para mi vida personalmente, así que muchísimas gracias, sigue adelante, que el Señor te siga usando mucho y de veras, te admiro mucho. Ah, tan linda, yo te amo mucho en el Señor y yo creo que vamos a seguir teniendo más oportunidades de poder compartir con nuestras conferencias el día de hoy, pues con Luchi que nos ha impactado siempre su testimonio, su trabajo en el Señor y todo lo que hemos compartido en esta oportunidad. Este es entonces Mujeres al Máximo TV, no se pierda nuestro próximo avance de nuestro cuarto congreso de Mujeres al Máximo. Gracias por estar con nosotros, hasta pronto. Hola, soy Rosario de Navas y quiero invitarte para el cuarto congreso de Mujeres al Máximo, libres para cumplir nuestro destino este próximo 16 de febrero en Iglesia del Camino a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía. Habrán invitadas especiales, muchos regalos de nuestros patrocinadores, así que simplemente no puede faltar. Buenísimas noticias, este próximo 16 de febrero será el cuarto congreso de Mujeres al Máximo, libres para cumplir nuestro destino. Salmo 37 5 dice Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Si buscas propósito, significado, una nueva dirección a tu vida o si anhelas con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios, no puede faltar aquí en Iglesia del Camino. La entrada es completamente gratis a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía. Habrán entrevistas, conferencistas invitadas, administración, regalos especiales de nuestros patrocinadores y mucho más. Simplemente no puede faltar. Recuerda, cuarto congreso de Mujeres al Máximo, libres para cumplir nuestro destino. Te esperamos. Te esperamos. ¡Gracias!